A Loro Coscar Acosta, el amigo fiel, un negro de corazón, siempre tan que él Con sus bromas y chistes, tan divertido, en el barrio es el más grande, nunca aburrido De la cumbia es fanático, siempre a bailar, con sus pasos y ritmo, los hace gozar Y en la cancha de Oboquita, él es el rey, gritando y animando con su amor sin ley A Loro Coscar Acosta, un amigo de verdad, su alegría y su carisma, nunca se acabará Con su espíritu argentino, siempre presente, somos afortunados de llamarte amigo aliente Con su espíritu argentino, siempre presente, somos afortunados de llamarte amigo aliente ¡Marientes!